A bailar este rico cha-cha-cha, pa' gozar A bailar este rico cha-cha-cha, pa' gozar A bailar este rico cha-cha-cha, pa' gozar Ahora te invitamos a bailar Este rico cha-cha-cha Pa' gozar A mí no me arreglamos Si tú eres el robo Después de tu monstruo Ponemos improvisas Ahora te invitamos a bailar Este rico cha-cha-cha Pa' gozar Pero que, pero, que, pero, que, pero Que no importa, yo te vengo a cantar Escucha mi orquesta Va improvisar Ahora te invitamos a bailar Este rico cha-cha-cha Pa' gozar Te traigo salsa, te traigo sol Y un boletito Pero esta no duele Te traigo cha-cha-cha Ahora te invitamos a bailar Este rico cha-cha-cha Pa' gozar Y aunque estás sabroso Y aunque estás sabroso, mamá Pa' la cena Tengo que la luz me apaga ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!